Mi devocional hoy, miércoles, haciendo las cosas a la manera de Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Puli Espinosa. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. Esta escritura nos recuerda que todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y satisfactoria, nos fue dado cuando conocimos a Dios. Nosotros en ocasiones usamos las buenas intenciones a la hora de actuar, pero eso no es suficiente para justificar nuestras acciones. Esto es especialmente peligroso en nuestra relación con Dios porque no podemos simplemente depender de nuestras buenas intenciones. La palabra de Dios nos enseña que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso y que no podemos confiar en Él. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Por lo tanto, no podemos simplemente confiar en nuestras buenas intenciones y nuestros propios caminos. Debemos buscar constantemente la voluntad de Dios y desear obedecerla. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando Él nos dio a conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos dio todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, podremos obedecer a Dios sin dejarnos llevar por lo que hacen los demás. Por eso, es necesario que pongamos todo nuestro empeño en afirmar nuestra confianza en Dios, esforzarnos por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar nuestros malos deseos. No olvidemos ser pacientes, poniendo nuestra vida al servicio de Dios y de nuestro prójimo, estimando y amando a todos por igual. Apreciados hermanos, en la escritura del devocional de hoy, el autor, el apóstol Pedro, está escribiendo a una audiencia de creyentes en Jesucristo que se encuentran en una situación difícil y peligrosa. Pedro les está animando a mantenerse firmes en su fe y a recordar la seguridad que tienen en Cristo. En el versículo 3, el apóstol les recuerda que todo lo que necesitan para vivir una vida plena les ha sido dado por medio del conocimiento de Dios. Él ha llamado a los creyentes por medio de su gloria y les ha dado preciosas promesas, las cuales les permiten escapar de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Para los creyentes de hoy en día, este mensaje sigue siendo relevante. Al igual que la audiencia original de Pedro, nosotros también enfrentamos dificultades y tentaciones en nuestra vida diaria. Pero podemos recordar que, como creyentes en Dios, tenemos acceso a todo lo que necesitamos para vivir una vida correcta. Dios nos ha llamado y nos ha dado preciosas promesas que nos mantienen firmes en nuestra fe para experimentar la paz y la satisfacción que solo vienen de vivir una vida centrada en Él. Es un llamado a los creyentes a confiar en Dios y en sus promesas en medio de las dificultades y tentaciones de la vida diaria. Sus promesas son la base de nuestra fe y nos impulsan a esforzarnos al máximo para responder con excelencia a todo lo que Dios nos pide. Mostremos nuestros valores y principios a pesar de las dificultades que enfrentemos. Tengamos dominio propio para controlar los impulsos y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Adoptemos su misión a Dios para confiar en su plan para nuestras vidas y aceptar su voluntad sin cuestionar. Mostremos afecto fraternal para amar a nuestra familia y hermanos en Cristo y servirlos de manera desinteresada. Llamemos a todos, incluso a aquellos que nos tratan mal, y a compartir el amor de Dios con todos los que nos rodean. Cada uno de estos atributos es esencial para nuestra vida como cristianos y nos ayuda a reflejar la imagen de Dios en nuestro comportamiento diario. Vamos a invocar el nombre del Señor para que tome nuestro corazón y nos ayude a obrar de acuerdo a sus enseñanzas y no de acuerdo a nuestros conceptos. Amado Dios, reconozco que mi corazón es engañoso y perverso y que no puedo confiar en él. A veces mis buenas intenciones no son suficientes para justificar mis acciones y puedo desviarme de tu camino. Por eso hoy quiero pedirte que me ayudes a buscar constantemente tu voluntad y desear obedecerla. Ayúdame a ser humilde y a renunciar a mis propias ideas y pensamientos para ser transformado por tu palabra. Quiero confiar en ti y en tus promesas en lugar de depender de mis propias fuerzas y capacidades. Ayúdame a seguir tus caminos y a confiar en ti en todo momento. Gracias, Señor, por tu amor incondicional y por la guía que me ofreces a través de tu palabra. Ayúdame a ser un buen siervo tuyo y a seguir tus caminos todos los días de mi vida. Hoy, Señor, te ofrezco mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Que mi vida no se conforme a los patrones de este mundo y ser transformado por la renovación de mi mente, para que pueda discernir tu voluntad y hacer lo que es bueno y aceptable ante ti. Ayúdame a ser humilde y a renunciar a mis propias ideas y pensamientos. Que tu Espíritu Santo me guíe y me enseñe a vivir de acuerdo a tu voluntad. Que mi vida refleje tu amor y tu gracia a aquellos que me rodean. Padre, hoy quiero decirte que deseo hacer las cosas a tu manera y no a la mía. Quiero involucrar mi corazón y desear seguir tu voluntad. Ayúdame a tener un corazón humilde y a estar dispuesto a pedir tu ayuda y orientación a través de la oración y la lectura de tu palabra. Sé que a veces puedo ser terco y querer seguir mi propio camino. Pero hoy te pido que me ayudes a renunciar a mis propios pensamientos. Quiero confiar en ti en todo momento y en todas las situaciones. Gracias, Señor, por amarme incondicionalmente y por permitirme conocerte y seguirte. Ayúdame a seguir tu voluntad y hacer lo que es bueno y aceptable ante ti. Que tu nombre sea glorificado en mi vida y en todo lo que hago. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Queridos hermanos, quiero animarlos a no desfallecer en el propósito de obrar de acuerdo a lo que Dios nos enseña y no de acuerdo a nuestros propios conceptos. A veces puede ser difícil renunciar a nuestras ideas preconcebidas y dejarnos moldear por lo que Dios nos dice. Pero quiero recordarles que nunca saldremos perjudicados al obedecer su voluntad. Dios siempre busca bendecirnos y sabe que es a través de nuestra obediencia que podemos experimentar su amor y su gracia en nuestras vidas. Por eso, los animo a compartir este mensaje con sus allegados para que también puedan ser animados a dejarse guiar por Dios y a hacer las cosas a su manera. No importa cuáles sean las circunstancias que enfrentemos, Dios siempre está con nosotros y nos guiará si lo buscamos con un corazón humilde y dispuesto a obedecer su voluntad. Dejemos nuestras ideas preconcebidas y abracemos la dirección y la guía que Dios tiene para nosotros. Les animo a dejar sus comentarios y peticiones para interceder por sus vidas. Les pedimos que no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir más mensajes de ánimo y guía en su vida espiritual. Que Dios les continúe bendiciendo. 30 promesas de Dios que transformarán tu vida Un libro que te ayudará a aumentar tu fe al conocer los anhelos del Señor para tu vida.